Tenemos agua suficiente, el problema está en que, por decirlo de alguna manera, se nos está escurriendo entre las manos y está llegando al mar con facilidad. ¿Eso puede obedecer, me imagino, en gran medida a falta de planificación? No tanto falta de planificación, la planificación ha estado. El tema ha sido que en los cambios de gobierno, que Panamá es un país democrático, gracias a Dios, y es muy dinámico en esa democracia, no se ha hecho una continuación como otros temas. Hacemos la comparación, teniendo un tema como el canal, cuyo recurso fundamental, aparte de los panameños, es el agua, se debería pensar... No hay excusa para que no tengamos un plan a largo plazo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.